¡Oye YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos al mejor stream de la 2 de la tarde La pregunta que nos hacemos a nosotros y todos los chats es ¿Por qué carajo no estás acá a la 2 de la tarde? Todos los días, 2 pm, haciendo estas cosas Te podés ganar 50 dólares y cuando estoy team-meando Te podés ganar como 500, no seas boludo, venite Te están saludando todo el chat, la mejor comunidad de Twitch El día de la fecha, vamos a hacer Si me río, doy 50 dólares Arrancamos, la verdad no creo que me ría Es una realidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me pueden explicar esta lámpara? ¿Qué onda con esta lámpara? Esto aparece en la pared y de repente hay un orto chocando con la pared y de vuelta, eh Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga Oye, ya tú sabes, y que yo no sepa Hay que tomar conciencia, boludo ¡Salí! ¡Salí! ¡Se divierten! ¿Por qué no invitan? ¡Amargo! ¡Impresionante! De cerca es más feo todavía ¡Ale, nene! A mi hermano le como la boca y de una Excelente Esta te deja duro, pero tranquilo ¡Claro! Ok, ganador Sevi, para ahí le voy a hablar Felicitaciones, se ganó 50 dólares ¿Cuánto me dís? 1.62 Me dio... Me dio un... Iba a decir, me dio un crecimiento Ay, a mí me ha sido muy iléxica Eh... Semi... No Me di... Ay, se me... Ay, dios Se me... Ay... Aumenté un centímetro ¿Estás bien? Flash, ¿estás bien? Oye, culiao Acá estamos con los chicos pasando el día del amigo No, hablen fuerte porque... Acá cagó el... Está partido, Kike ¡Luna loca de culiao es! ¡Kike! Tomate un trago, Kike Mirá, culiao ¡Kike! ¡Kike! Tomate un trago, vieja Tomate un trago, el vino Dale, boludo ¡No! ¡No! Es de los mejores TikToks que vi en el último tiempo, te digo ¿Qué onda, compi? Fuera de joda Vos estás respetañando conmigo, ¿eh? Que va a ese bichito de luz A la de bebé, bebé Sí, a ver, va a una velocidad increíble Pero no sé si es la mejor manera de hacer ¿Te gusta? Yo todo bien Pero a mí las dos manos no me gustan A mí es ahí Empanada de... Eh... Carne picante De... 16, 17 Ya volvemos con... No sé qué peor igual, ¿eh? Empanada de carne picante Cabbage ¿Quién carajo elige empanada de carne picante, boludo? Prefiero la de 16, 17, boludo Antes de encarar... Arrancó el día con el pie izquierdo del chabón, ¿eh? Esta pareja era muy popular acá en la red Un día terminaron, pensé que era actuado Pero me di cuenta que era real después Y viendo que esto fue real Quiero darle un consejo a todos los hombres Miren, él lloró y lo publicó en sus redes sociales ¿La recuperó? No Porque llorar por una mujer que te deja Y hacérselo saber Es el peor error Con eso la perdimos para siempre ¿Por qué? Porque generamos lástima Y encima cuando se van con otro Te ponen mil excusas Aún te amo Pero es momento que nos distanciemos Con tiempo Que estoy confundida Que no me confundí las pelotas Se fueron con otro Como podemos ver acá Entonces, ¿qué hago, Michelle? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si están en la ruptura Conozcan mujeres ¿Qué es eso, mujeres? Seguir adelante Si siguen aferrados ¿Qué es eso? Con el corazón roto Se van a estancar ahí Por siempre Y sé que no es fácil Porque hay mujeres Que ya te dejaron por otro ¿Mujer qué? ¿Mujer qué? ¿Escribiendo, mujeres? Pará No Es por su ego Por eso Lo mejor es bloquear Por ejemplo, este pibe, Fran Tiene terrible fachas Él quiere puestas Con cualquier mina Pero tiene que soltar El pasado Muchos hombres Sufren hasta todo Ahora, ¿quién carajo Va a ser el pelotudo Que siga los consejos De un mono que tiene el pelo Mitá rojo Mitá amarillo Y la barba de amarillo Hablando de mujeres Es como que Un challenger de LOL Me empieza a dar consejo De cómo levantarme ¿Entendés? Cerra el orto pedazo de puta Listo, olvídate Vaya a ser la concha De su hermana Va, estaban hablando Estaban hablando Un loco con una guacha Y le dice Che, mi amor Escuchame Mañana Preparate Que a las 3 Te paso a buscar Y te toco bocina ¿Te compraste un auto? No, una bocina Si se rieron Se tienen que suscribir ¿A quién le gusta La empanada de pollo? Muy bien ¿A quién le gusta La empanada de pollo? ¿La pendeja estaba tomando limón? Patada en la boca Oh, esta arranca así De repente Entra un chabón Con un vestido todo de oso Con una crema en la mano Y abre un cierre Que tiene en la pija La saca para afuera Y empieza a hacer este baile No, para que tengo todo el rifle ahí Sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sea que hace ¿Qué haces, flaca? Dejate hinchar las pelotas Terrabuzzi con crema Sailmel Amigo, qué rico Era el mejor Terrabuzzi Pero Sí Y si te ocurre hacerlo Yo ayer hacía caca así, amigo Es posta Es posta que hacía caca así, boludo Dice el conductor que te dormiste ¿Cómo fue? Vino Bequeta y... Y impactó Un día si choco Y salgo en la noticia Les juro por Dios Que me vienen a preguntar ¿Qué pasó? Voy a decir algo Me abdujo un ovni Y me tiró acá No saben la que me pasó el otro día, boludo Estaba acá delante de la compu Clavándome una paja Se ve que... Claro, me la termino de clavar Me voy Porque me estaba llamando Capim No sé qué pasó abajo rápido Yo me clavo la paja en la compu ¿Alguien del chat se clava la paja en la compu? Tipo, ¿ves el video en la computadora? Claro, me levanto, me voy Juan entra a ver algo en mi habitación Y cuando entra Estaba clavado el video porno en la pantalla Baja Grabó un video Viendo que yo estaba con el video porno en la compu Y me lo muestra, ¿viste? Y bueno, me lo muestra y yo lo veo Baja, nos cagamos a ríos Y me estaba en la paja Baja, ya fue No importa Claro, yo estoy saliendo con alguien Vino a casa ese día Y cuando venimos con ella a mi habitación Ella entra tras mío Vino en la tele El video porno clavado ahí Me acuerdo hasta el video Y la miro y le digo ¿Qué onda el otro día? Te cruzan en el baile y Ni vos, no, si sabes que Aunque esté con mi novio Está todo bien Che, disculpame Pero no te tengo agendada Decime tu nombre Date bien a la mierda Dale, dale Ahí está agendo Es Messi Es Leo ¿Leo en él? Nah Bueno, chicos Ganó uno solo el sorteo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!